hola muy buenas amigos y amigas de youtube yo soy Richard y hoy mi canal de temas variados quería deciros antes de empezar este vídeo de hoy que no puedo subir vídeos durante tanto tiempo porque el problema que he tenido que tuve que desde el 29 de agosto me tuve que operar de los dientes y porque tenía tenía los dientes picados y aparte 6 dientes de arriba picados y aparte tenía un quiste que me tuvieron que quitar y tenía que tomar medicamentos y cosas y está ahora bueno ahora a continuación como me pedisteis vosotros mis suscriptores una canción en este vídeo primero voy a empezar a contar una pequeña historia sobre esta canción la canción se titula con el título original y a good morning to hard buenos días a todos y esta canción fue escrita por las hermanas en la semana mide mide jajón y party jajón que quedan dos hermanas estadounidenses que las cuales eran maestras y trabaja en una escuela de preescolar y se la cantaban a sus alumnos en luna y bueno después a partir de 1911 ya se empezó a distribuir por todo el mundo con el título de cumpleaños feliz como hoy en día lo conocemos así que ahora sí vamos con la canción a por la y ah 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 repito por si no me había escuchado bien ah 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 y bueno así como ya como ya la he tocado esta canción espero que os haya gustado a todos y si es así como digo como siempre digo darle un like mal de arriba no no deis like por favor suscribiros si queréis comentar abajo en la caja de comentarios lo que queráis o lo que os haya parecido la canción y compartirlo en las redes sociales si queréis y además activar la caja la campanita para saber cuando subo vídeo así yo tuve o notifique y bueno decir nada más antes de despedirme que el próximo vídeo si yo quiero la semana que viene será de de compras y si lo hago y bueno si nada más ahora sí ya me despido hasta la próxima adiós